Hola, 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 hola. Cuálito Nali, cuálito Nile, cuálito Nile, cuálito Nile, cuáles Nicanas, buen día, buena noche, buena aquí y ahora. Estamos aquí en nuestro programa Nicanas, la experiencia Tolteca. El tema de hoy va a ser Juego Nuevo. Ahorita nos van a acompañar, a su compañeros, para comentar acerca de experiencias. Ahorita, ya los saluda, y uno está aquí a mi lado, Gil Vanegas. Muy buen día, Gilberto. Bueno, ya se sientan las órdenes de ustedes. Nos comenta de una forma muy puntual, muy precisa. Nosotros vamos a abordarlo de una forma muy práctica, muy digerible, que es el Fuego Nuevo. El Fuego Nuevo es una institución, es una fecha muy importante y es una festividad que hablaba acerca de la identidad y de cómo se unificaba toda esta cosmovisión en la cultura anahuaca. Y al respecto, como es una celebración de esta institución, de esta conmemoración del Encendido del Fuego Celeste, actualmente se ha venido desarrollando un esfuerzo conjunto desde el año 2007, coordinado por diversas organizaciones, calpules y grupos de danza, para realizarlo tanto aquí en México, Tenochtitlán, en Tula, Chicocotitlán, Chichen Itzán, Chichen Itzán, también Yucatán, Chiapas. Y de ahí ha tenido un proceso de expansión. Se ha encendido el Fuego Nuevo en España, en Perú, en Puerto Rico, en Suecia, en Suiza, cantidad de países con grupos de personas que son afines a esta conmemoración de la alineación de las pléyades con el CEMIN. Entonces, dentro de estas celebraciones, Ivano Gil nos va a compartir su experiencia en torno, nos va a comentar acerca de su forma, su preparación, que ha tenido a través de las experiencias, de la vida que le ha dado, a través de estas velaciones. Entonces, justamente el Fuego Nuevo se celebra de muchas formas, en conmemoración a la medianoche, se alinea, se enciende este Fuego Nuevo, y pues diversos grupos lo que acostumbran a hacer es una celebración con danza y con cantos. Gil, ¿qué nos podrías comentar al respecto? ¿Tú desde cuándo iniciaste tus experiencias en la danza y con la música? Bueno, en la danza y en la música inicié yo este tipo de preparaciones en 1985 con el capitán de concheros Andrés Edura Granados. Básicamente, pues en esas temporadas era yo muy joven, tendría yo 25 años, por tanto no tenía tanto aprecio, tanta conciencia de lo que estaba ocurriendo en función de lo que pasaba, o de las informaciones y conocimientos que quería desarrollar conmigo el capitán, pero básicamente me lo encontré yo a él desarrollando una obra para el Centro de Investigación Teatral Artística Rodolfo Sibri del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y bueno, las experiencias que se dieron junto con él fueron básicamente primero para la obra de teatro que se llama Y esto pasó con nosotros, y posteriormente el capitán por algunas razones me invita a su grupo a hacer danza de concheros. Entonces, pues, las primeras impresiones que yo recibo en ese sentido son de una belleza y de un goce bastante fuerte en función a los preparativos de la velación, todo el local lleno de flores, todo el ambiente desahumado, todo el recibimiento de toda la gente desarrollada con la música, desarrollada con los instrumentos como la concha, ¿verdad?, y todos los conceptos sincréticos, cristianos, religiosos y cosmogónicos anahuacas por dentro de esta velación. Básicamente, la velación que tuvimos fue para hacer el baile ritual de los concheros en la iglesia de Santiago Tlatelolco. Bueno, pues, me remite un poco porque me parece que se encuentra por ahí piedra de sacrificio, y ahora en la actualidad razono con un poco de más exactitud lo que ocurría. Fundamentalmente, comparto un poco en esta actualidad lo que desarrolla Dona Mercedes de la Garza, en la introducción que hace a Chilamba, a la de Chumayel, y reflexiona un poco de esta manera, igual que ella, tanto dioses como seres humanos tienen un camino de reflexión, puesto que para los seres humanos es importante explicar su existencia a través de los pandiones, ya sea anahuaca o ya sea cristiano católico, pues. Y por otro lado, también Dios necesita de los seres humanos para dar fe. Es imperfecto, solamente un binomio perfectamente adecuado se da cuando estas dos partes se conjuntan, pues, por sí solas son imperfectos. Y en ese sentido, por eso la ritualica de los anahuacas se ve precisada al desarrollo del sacrificio como una forma ritualica, y una forma de conservar ese fuego nuevo y de dar generación a los hombres es justamente el sacrificio, pues, el sacrificio en muchos niveles, el sacrificio como forma de ablusiones, alumnos, pulpos de mañanos, etc., el derramamiento de la sangre humana y hasta la misma entrega de la miedo humana. En este caso, ¿qué representa una velación o cuál es la intención de velar? Ok. Básicamente, la situación de... Para mí, en lo particular, fue una preparación... El hecho de no dormir fundamentalmente te puede preparar físicamente para lo que al día siguiente será la danza y te ayuda de alguna manera ese asunto de no dormir, te ayuda justamente en la danza a desarrollar con tanto fervor la danza y, pues, básicamente a entrar en otros estados de conciencia. Entonces, es situación de no comer abundantemente, de no dormir, etc., etc. Ajá, muy bien. Es importante tener en cuenta que... ¿Qué era el fuego nuevo? El fuego nuevo lo celebraban tanto mayas como mexicas, como olmecas, como purépechas. Todas las culturas en Anáhuac hacían esta celebración. Esta celebración la realizaban lo que actualmente es el paso cenital de las pléyades de la noche del 19 al 20 de noviembre. Como les comentaba Gil, ¿no? Esta tradición que ha venido desde la perspectiva de este lado de los concheros, pues, ha permeado esta fusión, este proceso de integración de culturas. Y lo importante es, como les decía Gil, este sacrificio. Ellos hacían justamente un ayuno de cinco días. No ingerían ni alimentos, ni bebidas calientes. Todo era frío y era también la carne. Se abstenían durante cinco días. Esto con la intención de prepararse para tener cinco días de recapitulación, para tener cinco días en los cuales prepararse y recibir a este fuego. También el fuego nuevo, otras culturas del mundo lo realizaban también sus encendidos de fuego, desde la India hasta el Medio Oriente. En fin, es importante tener presente que durante esta noche, como esta alineación y ya en todas las casas, en todas las comunidades de Nahuatl, durante esta alineación de las pléyades o tianquizli, así conocido en Nahuatl, además de guardar este ayuno de bebidas y alimentos calientes, también dejaban de usar las teas y toda la iluminación artificial en sus casas. Era a medianoche cuando se alineaban, cuando los ancianos, los sabios, se reunían en lo alto de las montañas y ahí era donde, por medio de oración, por medio también de ese sacrificio, de ese brindar sus ofrendas, hacían participes y encendían el fuego y de ahí lo distribuían a todas las comunidades. Entonces era un acto representativo que integraba, imagínense, ese espectáculo, en la cima de las montañas con las grandes hogueras, todo oscuras, con nada más la luz de las estrellas y la luna, y de ahí bajaban y lo descendían y la gente ya procedía a compartir el fuego. También en esta reminiscencia que hay a esos ayeres que nos dieron también parte de nuestra identidad como seres humanos en el hecho de descubrir el fuego y en torno a él protegerse, cobijarse y socializar el hogar. Entonces era una ceremonia muy importante la que se hacía y se sigue haciendo, no se ha procurado revivirla, adaptándola a este contexto que vivimos de manera ecléctica, tanto en México como en el mundo, con plumas y sin plumas, hombres, mujeres, viejos, niños, se han sumado con esta intención de encender esa llama interna. Entonces, Gil, por último, para dar paso también a otra participación, ¿qué es lo que tú sientes cuando danzas, cuando haces tu ofrenda, o este sacrificio del sueño y del año en el mundo? Bien, fundamentalmente, bueno, es un acto básicamente religioso y fervor, lo cual me motivó mucho al inicio de la violación. El capitán Andrés no era su avistito propio, él era una persona bastante fuerte, bastante enérgica, y entonces cuando yo llego, inmediatamente me da la concha, pónganme el toque. Sí, rápidamente con mis conocimientos sobre la guitarra fino, y empiezo a tocar, empiezo a tratar de acompañar lo que ocurría con los cantos y con la alabanza con Chirajal. El camino empezó con la oración, con el canto y con el fervor. Poco a poco fue permeando el cansancio, en un momento determinado, hasta que cuando llego yo a pisar la rueda allá en la iglesia de Santiago Tlatelolco, pues bueno, empieza justamente la situación de realizarlo con cansancio. Va transcurriendo el tiempo y por ahí de las 4 de la tarde, más o menos, se empieza a cambiar la realidad. Cada golpe de Teponastre que escuchaba, y de Huehuet, perdón, cada golpe de Huehuet que escuchaba, pues inducido quizá por el fervor y por el cansancio, se lo empieza a escuchar con coros celestiales. En un momento otro coro monumental para estos golpes, volteo hacia arriba y veo que me traslado por ahí del 1500. Sí, la experiencia es fuerte, básicamente. La experiencia es fuerte y considero, en aquellas épocas, a los 25 años, pues no lo razonaba tan bien, pero también la persona con la que me invita a desarrollar la danza, pues bastante fuerte, compadre. Y bueno, eso es lo que les puedo relatar un poco la función, a la experiencia de la danza. Se transforma del fervor y del cansancio, a mirar otras realidades, ¿no? Básicamente. Muy bien, muchas gracias. Y ustedes estaremos invitando para que nos compartas de tu música, también, igual, y nos flautitos, sería interesante recordar que, bueno, como habrán tenido oportunidad de ver en Mexicana, cuando fue el paso cenital, que diga, perdón, el paltrácito de vernos, nos tocó estar allí en la Universidad de Huehuet. Si, igual, y lo subimos para compartir al canal esta experiencia, porque estaba el cielo nublado, y fue muy interesante, ya prácticamente saliendo de clase, ya cuando entramos como perros con la cola entre las patas, ahorita hay que escuchar. Por las nubes, si. Se dejó ver el sol y tuvimos la oportunidad de contemplar a Venus.